¡Hola amigos! ¿Qué tal estáis? Yo soy Juanjo y este es el canal de la rutina de Juanjo and family. Bueno, a ver, a ver, ya nos falta día y medio para pisar otra vez ya un nuevo año. Año 2022, ¿vale? Uff, la odisea. Bueno, lo que estamos deseando más de uno es que se vaya ya el año, que se vaya por ahí, que ven un nuevo año fresquito, ¿vale? Y que se vaya reduciendo el aire, el buen ambiente y todo lo que trae bueno. Bueno, el caso es que, como ustedes sabéis, los últimos momentos del fin de año es cuando a uno más falta le hace salir a comprar cositas que se le hayan olvidado. ¿O no? Los detallitos de última hora. A todo el mundo se le olvida. Hay que se me olvidó esto, hay que se me olvidó lo otro. Siempre igual, todos los años igual. Yo, 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 el primero. Se me olvida todo. Lo dejo todas las últimas horas. Me faltan luego días para terminar el año para que no se me olvide nada. Curioso, ¿eh? Tengo todo un año entero y lo espero a las últimas horas para terminar los últimos detalles. Bueno, como ya sabéis que nos vamos a ir a la calle a dar una huertecita por ahí a ver qué es lo que vemos. Algún regalillo que nos falta, que se nos va a quedar atrás. Ahora, nosotros, yo, que soy tan goloso, como siempre, soy un tío muy goloso. Me gusta mucho lo dulce. Vamos a comprar, aunque no sea fecha, porque son más para adelante, el rosco de reyes. Porque, mira, los hay de crema, de chocolate, de nata. A la familia le gusta de crema. A mí me gusta de nata. Y aquí estamos con los gustos divididos. Entonces, vamos a salir también a comprar un rosquito, ¿vale? Rosquito de reyes. De nata, de nata. Porque ahora viene el tema de las uvas. Hay unas uvas que son de dulces, que están rellenas de nata, ¿vale? Pero a nosotros nos gustan más los roscos de reyes. ¿Por qué? Porque ahí te viene el rey y te viene la haba. ¿Qué significa la haba para nosotros? La haba es que tienes que pagar el rosco. Sí, sí, sí. El que le toque la haba, el año que viene, paga el rosco. Para otro tendrá otro significado. Para nosotros, el que le toque la haba, paga el rosco el año que viene. Ah, una cosa. Y que nos acordamos, ¿eh? Oye, que el año pasado te tocó a ti la haba. A pagar. ¡Ja, ja! No se salva ni perri, manso. Bueno. Fanny está por ahí arreglándose, ¿vale? Está en el baño. Si querés, vamos a dar una bordecita a ver qué es lo que está haciendo. O a ver cómo va, si tarda o no tarda. Porque, bueno, tú sabes que... Cómo no se arregla arreglar, no es ella. Y lo veo normal, ¿vale? Lo veo muy normal. Pero bueno, vamos a arcahuetear un poquito... ¿Qué está haciendo, no? A ver qué se cuenta. Vamos a meterle prisa. A mí me gusta mucho meterle prisa, pero nada más es para escucharla. A ver... ¿Hasta dónde llega el mosqueo? Sí, sí. Vamos a verla hoy. Vénganse conmigo. A ver la cara que pone cuando le metemos prisa. Vamos a ver tú. Que no me puedo levantar. Oye, una cosa. Que yo me jataré a lo mejor del rosco de reyes, ¿eh? Pero que yo dije que a partir del día uno me mantengo y que tengo que empezar a perder peso, ¿eh? Pase lo que pase. Coma lo que coma. A partir del día uno a perder peso. Así que ya vale. Bueno, me voy a pegar a Fátima. A ver qué está haciendo. Sabe de ti, sabe de mí, sabe de todos, ese es su fin. Santa Claus llegó a la ciudad. Vamos a ver. Fanny. ¿Ya estás arreglado? Fanny. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Con lo mismo que te he dicho hace cinco minutos, arreglándome. Y hace cinco minutos lleva ya media hora en el baño. ¿Y media hora, Juan? Si me acabo de meter que he estado terminando de recoger la ropa que tú no has visto. Fanny, lleva media hora en el baño. ¿Qué haces con la cámara? Grabándote. Me vas a grabar. ¿Tú me vas a grabar en cada momento de mis días, Juan? ¿En todo momento? Y porque no me dejas grabar más cosas, si no te dejas grabar otras cosas que no se pueden ver. Oh, madre mía. Pues nada. ¡Hola, amigos! Hombre, eso ya es otra cosa, ¿eh? Ese saludito así tan... Besitos, besitos, besitos para todo. Pues aquí estoy arreglándome, porque bueno, pues tenemos que salir a la calle, la verdad. Porque falta un día para el fin de año y siempre se nos olvida algo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo que? Como que, pues yo que sé, siempre que si un... Mira, que traeme sumito que me se olvida. Bueno, pues mira, pues tú traes el dulce, tú traes... Bueno, pues cada uno traemos una cosa y llevamos una cosa para que no recaiga toda la carga sobre una persona, evidentemente a la hora de la comida. Aunque nosotros no somos muchos, porque no nos vamos a reunir mucho, pero bueno, yo voy a llevar este año el tema del dulce. ¿Por qué será, Juan? ¿Será porque te has visto cara de dulcero, no? No, es que tú tienes lo mismo en la boca mala, tú no comes dulce. Ah, yo sí como dulce. Pero vamos, pues el dulce que vamos a ir, a nosotros nos gusta mucho, por lo menos a mí personalmente, que es el rosco de reyes. Aunque no estamos en reyes, pero nosotros en fin de año nos gusta comer el rosquito de reyes. Perdón, así se lo he dicho yo a los amigos. Ah, ¿ya se lo has dicho a los amigos? Hombre, claro. Hombre, mirad, que gente compagina conmigo. De bien saber lo que nos gusta, Juan. Hombre, claro. A ver, después de diez años. Después de diez años. Bueno, amigo, pues aquí estoy arreglándome un poquito, porque con esta cara que tenía yo recién llegada del trabajo, porque bueno, hoy he salido de trabajar, pero mañana lo he trabajado. Un día pasado. Un día pasado. Y el otro. Tengo tres ditas de por delante, que alegría más grande del mundo mundial. Hay que ver, Juan, tengo tres ditas, me vas a aguantar. Tres ditas más. De vacaciones. Bueno, para aquí me estoy echando mi maquillaje. Como os he dicho, porque tengo, voy a tener la mano, porque a mí me gusta echar mi maquillaje con las manos, ¿vale? Yo soy muy de esto. Bueno, como ibas diciendo. Muy de esto, con las manos. Nosotros estamos encargados de los dulces. Eso, nosotros hemos encargado de los dulces. Y es lo que vamos a hacer, vamos a ir a la calle a buscar ese rosquito de reyes, o si vemos otro dulcecito por ahí que nos aparece. O otros dulces. O otros dulces. Varios. Hombre, mucho no, porque después, verá, nos va a doler la barriguita. Había yo dicho a los amigos que yo coma lo que coma a partir del día uno, voy a empezar a perder peso. Sí, eso dice que el día uno es pasado mañana. Sí, sí. A ver, el día uno es sábado. El domingo no voy a salir a correr niña a caminar. Pero ya el día, el día lunes, que es día tres, ya, ¿vale? Ya estoy el día poniéndome manos a la obra. ¿Por qué? Porque lo necesito. Me lo pide el cuerpo. Ah, pues me parece muy bien. Pues mira, si te vas a hacer una dieta así de comida también, pues ya el camino, pues bueno, haces a mí. No, a ti no te gusta lo que yo voy a comer. Como que no, que no me gusta el pollo a la plancha, vas a comer. Yo le voy a comer solamente el pollo a la plancha. ¿Vas a comer verdurita? Salteada. Ah, me gusta la verdurita salteada. Con el pocet de aceitito. ¿Con qué? Aceitito, ajíro picadito. Mira, no mucho, porque a mí la verdura, dicen que es muy sana, pero a mí verdura que me sienta más en el estómago, por lo menos pimiento. El pimiento me sienta como tres patas. Yo no le echo pimiento. El pimiento me sienta como tres patas, vamos. Yo no le echo pimiento porque yo sé que tú el pimiento no lo podés tomando. No, es que no lo tolero, no lo tolero. Y como no lo tolero, por lo menos no tomo. Vale. Pero no, lo pongo en la comida, pero la verdad es que después se me repite mucho. Lo que pasa es que a mí me aconsejaron, me aconsejaron, que a las comidas le echaran comino. Porque es muy bueno y no se te repite tanto la comida. A mí me aconsejaron que de verdad, desde que lo estoy haciendo... ¿Y yo qué le he echado a la comida? Comino. Eso. ¿Para qué? Para eso, para que dijéramos bienvenido la comida. Vea. Sobre todo para las legumbres, las lenteas, los garbanzos, vea. Aquí ve que mal te cuida, Juanito. Va, me cuida Juanito. ¿Qué poco te quiere? Bueno, pues ya me he quitado, ya es la marca del maquillaje de aquí abajo. Sí, es verdad, porque hay personas que se maquillan. No, perdona, es que muchas veces vamos a la calle y decimos, por favor, por favor. No, hay personas que se maquillan y se le ve aquí lo que es la mandíbula, la que es la frontera de la cara, con la barbilla y eso, una marca, ¿vale? Una línea de cambio de color. Y es que no se difumina el color con la parte del cuello. Mira, mira. Esto es una anti-ojera, ¿eh? Me he hecho un poquito. Ah, me he maquillado un poquito, pero tampoco me he maquillado mucho. Siempre digo lo mismo y al final digo, bueno, ahora me he hecho un poquito de ojera. Ahora me he hecho un poquito de esto y al final siempre he terminado maquillado. Pero bueno, como me voy a salir un ratito, pues quiero salir con buena cara. Porque muchas veces cuando salgo con un marito me gusta hacernos fotos, ¿verdad? Sí. Hacernos buenas fotos. ¿Algún selfie? ¿Algún selfie? Y claro, con esta cara, pues, ¿verdad? Es la que hay, bueno, es la que hay, pero bueno. Bueno, no hay otra. No tenemos otra. Es lo que nos toca. Pero bueno, mira. Me he comprado una cosa. Yo le llamo maquillaje para flojos, ¿vale? La verdad es que si hubiera un poquito más cosas así de este estilo yo me las compraba. Por lo menos no las he visto. Pero vamos, ahora os voy a enseñar por qué lo digo. Y si conocéis algo similar, vamos, yo ojalá inventaran algo donde ponéis la cara, que yo no sé si está inventado, pero es donde está inventado yo pienso que no. Hagas 5 la cara, metas la cara, saques la cara y estés maquillada. Sí, como un pastel, vamos. Como un pastel. Ah, ah. Un molde, un molde, así, pa. Pero eso no es como un pastel, pero si hay un sitio donde tú vas y te maquillas. No, pero no es lo mismo. No, no es un momento no, ¿eh? Que tardan. Que se acabe cuando termina estás aburrida de todos los trotes que te han dado. Y a mí no me gusta que me toquen los ojos porque me lloran mucho. Y no es lo mismo que me toquen yo los ojos que me lo toquen los demás. Al final cuando terminan de maquillarme me tienen que volver a maquillar otra vez porque me se ponen los ojos con las lentillas. Nada, que lloro mucho. Y es verdad tú, te torde llorando. Torde llorando. Pues mira, esto me lo he comprado, bueno, que me encanta. Bueno, es de mi niña. De mi niña y de las dos. A ver. A ver, mira. Mira, ¿ves? Eso que he explicado. Pues mira, estos son sombras de ojos. Pero mira que chulo, mira. Una palomita. ¿Ves? Tiene lo que es la figura de lo que es el párpado. Sí. Y tiene tres colores, ¿ves? Esto es para flojo, para flojo digo yo. Porque mira, lo único que tengo que hacer es poner aquí el cacharrito, así deslizarlo, ¿ves? Y se queda el color en el tapón. Ahora lo repito con el otro ojo. He puesto aquí, hecho así, ¿ves? Lo paso por la sombra de ojos y queda la forma, ¿ves? Abajo más oscura. Sí. Y arriba más clarito. Anda. Y ahora yo así lo pongo en el párpado. Y te lo pegas. Y me lo pego. Es como un sello. Como un sello, vamos. Mira, 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 ¿ves? Pasa que es muy clarita porque yo no me gusta. Pero a ver, se notará. Oye, que queda bien, oye, que no queda mal. Queda bien, ¿ves? Se nota, ¿ves? A ver, ¿ves otro? Sí. Se nota. ¿Ves lo mismo o con el otro? Hay colores más fuertes. Pero yo, verdaderamente son colores claritos los que utilizo. A no ser que vaya a una fiesta o algo así y lo utilice más... Ah, bueno, esto es un sello. Lo que es un sello, vamos. Mira, a ver, así. Y así, mira. Haz así. Y ya el color oscuro está abajo y el color claro está arriba. Mira, están los dos iguales. Muy bien. Está estupendo, está estupendo, vamos. No sé si se apreciera mucho con la cámara, pero así se ve. Sí, 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 se nota, se nota. Se ve estupendo. Se nota, se nota. Se nota, se nota. Bueno, y también voy a echar. Mira que cúchame. Cúchame. Mira que el helado más chulo, ¿eh? A ver. Me gusta por el brilli, brilli que tiene, ¿vale? Brigi, brilli, 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 brilli. Brigi, brilli. Pues ahora vamos a hacerle... Vamos a hacer, me digo, vamos a hacernos aquí un poquito de... Muchas veces tengo los párpados... Bueno, que se nos caen los párpados, la verdad, porque vamos a mentir. Vamos a decir lo contrario. Espérate. Así. Los párpados no, las pestañas, ¿no? Las pestañas no se me caen, por suerte. ¿No? El párpado se viene así como para abajo. Entonces llevo así aquí, como un rabito. Aquí, aquí. A ver si lo puedes ver. A ver. Para darme el efecto óptico de ver, subirme un poquito el párpado. No mucho, a mí no me gustan los rabillos muy pronunciados. ¿Veis? Vale. Así. Voy a ponerme aquí. Es que no puedo hablar y pintarme al mismo tiempo. No. No. No, que por qué me salgo, ¿vale? Bueno, y ahora me voy a hacer lo que es el otro. Vea, pues ya. Yo quiero estar los dos iguales, ¿no, Juan? Sí, pues. Ya le veo bien, ¿no? Muy bien, ¿no? Bueno, pues así se va a quedar. Lo ponemos en su sitio. Ahora voy a coger lo que es el lápide de ojo. Lo que es la parte de abajo, ¿vale? Y le voy a pasar... Un poquito de lápide. Un poquito de lápide. Así. Vea, ¿ves? Ese ve el ojo más mono. Ok. Hay que ver lo que hace el maquillaje y la pintura, ¿eh, amigo? Hay que ver lo que hace. Nos transforma. Nos transforma. Como dice Juan. Sí, sí, pero a la mañana siguiente te levantas y dices, ¿con quién? ¿Con quién estoy? Que no conozco yo. Y es verdad, es verdad. Cuando sale una así de primera vez con el novio, ¿verdad? Y se me voy a arreglar, me voy a pillar días de dientes que lo que te encuentras, madre mía, de la buena cosa. Es como los amigos que acaban de quedar, ¿no? La naturalidad. Y al otro día por la mañana se levanta a los dos y le dice él a ella, ¿y tu hermana? ¿Hurmana no? ¿Dónde está? Bueno, pues ya me he pintado un poquito los ojitos. Y ahora sí es verdad, como veis, aparte de que me he echado maquillaje, que se está un poquito manchada la ceja de maquillaje. De tanto depilarme la ceja, porque me la vengo depilando desde por lo menos de los 13 años. Pues la verdad es que me he quedado con las cejas muy finas, muy finas y muy poco pobladas. Y yo utilizo una máscara de pestañas, pero gastar, lo que es gastar. Vamos, casi gastar. Es verdad que tiene lo suficiente como para darle color, ¿ves? Le doy color. ¿Ves? ¿Veis la diferencia? Pero que no me mancha mucho, simplemente lo suficientemente. Cuando lo veo muy gastar, muy gastar, lo meto en el que tengo nuevo y le vuelvo a dar otra vez otro poquito de color al bote. Pero prácticamente... Lo que haces es tintarlo un poquito. Tintarlo un poquito, ¿ves? Porque es que la veo muy poco volar. Así me la peino un poquito. Ya veo yo otra cosa, amigo, otra cosa veo ya. Bueno. Y ahora le voy a echar, eso sí, la máscara de pestañas que tengo muera, que no está gastada. Amigos, esto es solamente para ir a comprar un rosco de reyes. Si no, que quiero salir a hacerme alguna fotito. Bueno, si no, ya pondré en el vídeo alguna fotito que nos hagamos. Bueno, Juan no se va a rela tanto, creo, ¿verdad? Juan se va a poner el vaquero, la zapatilla de deporte, ¿vale? Ya está. No, yo no me voy a poner... Me voy a poner informa también, Juan. Voy a... Tú te vas a poner tus gotitas. Sí, me voy a poner unas gotitas que me he comprado súper chulas. Eso. A ver, bueno. Yo mis zapatillas de deporte, mi jersey y pa'lante. Y yo no me voy a pintar. No te voy a pintar, vaya, hombre. Oye, amigos, os aconsejo que paséis por nuestro Instagram, Juanjo barra baja y bm, porque Juan ha subido un vídeo que no tiene desperdicio. Bailando. ¿Me habéis oído bien? Bailando. Pero... Oye, que baila bien, ¿eh? Ay, yo me he harto de rey con el vídeo. No, 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 no. ¿Ha ido bien? ¿Ha ido bien? Sí, baila bien. Pues voy a mejorar. ¿Vas a mejorar? Sí, sí. Lo voy a mejorar considerablemente. ¿Considerablemente? Sí, sí. Me he visto por ahí unos bailes que me los voy a prender yo. Ah, qué rico, qué maravilla. Mueve tu cintura, mueve tu cadera. No, 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 no. Podéis, podéis, podéis verlo porque seguro que os vais a estar de rey con el vídeo que ha hecho. Bueno, ya vamos a tener una toallita limpia porque he puesto las toallas a lavar. Y vamos, que he puesto la toalla a lavar. Oye, me gusta mucho la colonia que me has regalado, ¿eh? Por Navidad. La invito. La invito. Huele, huele, es muy dulce. Es una colonia muy dulce. Es de maravilla. Muy dulce, muy dulce, muy dulce. ¿De esas de las que no molestan a nadie? Bueno, tú, es que en cuestiones de perfumes, Juan, es muy particular. Es muy particular y cada uno tiene su... A mí me gustan las colonias con aromas a coco, fresa, mora. Sí, frutales. Frutales, frutales. Yo soy... Para los perfumes soy también un poquito rara. Va, te voy a echar un poquito... Voy a terminar ya. Voy a echar un poquito de colorete. Ahí. Es que ya va apareciendo. Yo sí te dejo la parma de la mano en la carita, ahí. En los pómulos nosotros se te va a poner rojo igual. Sí, así como hacían antes, ¿no? Eso, eso, sí. Ajero. Sí, la verdad que sí. Un rojo, un rojo. Se va a poner rojo si te va metiendo de torta. Un rojo natural, ¿no? Yo qué sé. Pero más natural que ese no hay. Más natural que ese no hay. Hombre. Y a decir que no. Venga, ya por último me voy a echar la barrita de labio que yo utilizo fija, ¿vale? Pa' que me dure, vamos. Ahí, muy bien. Muy bien. Hombre, ya que has venido. A ver con arreglo. Muy bien. A ver, ahora ya no tengo arreglo. No me agarreis pa' que me iba a salir. Y esto es fijo, Juan. A parecer yo. Oye, pensé que tengo foto, vamos. Te lo conozco, Fanny. Qué valida, tío. Oye, Fanny, ¿dónde estás? Vamos, madre, que te trajo. Oye, oye, oye lo que has hecho. Oye lo que has hecho. Oye lo que has hecho, bro. Oye. Vamos a esperar que se sepa un poquito. Y mi Fanny ya lo veo. Bueno, pues ya tengo pintada la cara. Se me está difuminando la vista de Fanny de antes. Se me está difuminando. Sí, ya no lo veo. Me lavo la cabeza. Ya no encuentro. Vamos, que me la tengo que secar un poquito. Porque vamos, tengo unos pelos horribles. Mira, los pelos, vamos. Que los tengo horribles, vamos. Bueno, pues vamos a... Mira, me voy a vestir, ¿vale? Porque eso sí lo voy a hacer fuera de cámara. ¿Te parece guapo? Sí, me parece bien. Y me voy a dar estos pelos, me voy a dar estos pelos. Y ahora cuando me arregle esta verbalidad, ahora lo veo, ¿vale? Venga. Hasta ahora. Mira, mira, ya está preparándose ahí, ¿eh? Para salir. Ya me he peinado un poquito, ¿vale? Ya me he vestido y ya me estoy colocando las botitas. Y ahora me voy a colocar el bolsito. ¿Puedo poner algo de abrigo, no? ¿Qué? Ahí así, tal cual. Así no, me voy a ir con un chaquetoncillo. Mira el chalequito que me ha traído Papá Nuez, ¿eh? Pero es que a mí me ha traído uno y a mi hija le ha traído otro igual. Papá Nuez dice, esta vez vamos a traer un vestidito. Una parís y otra para su madre. Mira, estos vestiditos me encantan. Pero es que me encantan. Son cómodos, ¿no? Pero te lo plantas y ya está. O le pones unas medias o si tiene mucho frío le pones unos leds y lo que tú quieras. Pero la verdad es que son súper, súper cómodos, ¿vale? Y ahora voy a coger mi abriguito. Ay, mi mascarilla que la he puesto aquí arriba ya con los nuditos porque yo que me está grande. Entonces le tengo casi nudito. Voy a apagar la luz, ¿ah? ¿Te parece? Bueno. Vamos a abrir y nos vamos a ir a la calle, ¿vale? ¿Te parece? Vamos. Venga, andamos. Bueno, amigos, pues aquí estamos. Que hemos venido a casa, mi hermana, a soltar, ¿verdad? Lo que hemos comprado. Bueno, esto es lo que teníamos, que os dijimos que teníamos el rosquito, ¿vale? Sí, el rosquito de reyes, ¿vale? De cremita. Hemos visto unas uvas con nata que estaban, de verdad, para quitarse el sombrero. ¿Vale? Pero dicen, Fátima, es que a mí la nata no me gusta. Es que yo no soy de nata, espera tú. La niña no le gusta, pues le creen. Vamos, vamos, a ver, vamos, a ver. ¿Qué hemos traído? Exactamente. Es que vimos otra cosa que nos gustó más. Ni una cosa ni otra. No lo esperáis. ¿Quedes verlo? Venga, vamos a verlo. Pedazo de milhoja de crema que hemos comprado, mira. Mira. Mirad, ahí no se le... Mira qué pintaca. Que no la veo, que no la veo, que no la veo. Mira, mira. Mira qué pintaca, te la pongo de perfil, para que veas en el medio. Mira, mira. ¡Ay, qué pintaca! Pedazo de milhoja, ¿eh? Qué pintaca. Hoy, ¿cómo nos vamos a poner mañana, Guanilla? 9,99. Sí, eso le ha costado Diego y yo. Ahí está, 9,99. No le tiene nada, ha costado. Y los ha de veras. Qué rica, qué buena pinta. Mañana va a estar mejor. Mañana va a estar mejor porque no nos vamos a comer, ¿verdad? Vale. Mañana de verdad. Y, y, hemos traído también una pedazo de empanada grande, de todo. Bueno, grande, ¿verdad? Estas te llaman grande para los otros grandes. Más grande que esto. Más grande que eso, ¿no? ¡Qué exagerado! No, no, es más grande que esto. Ellos le ponen grande porque el tamaño que tienen, pero bueno. Empanada tú. Empanadita, empanadita. Pa' picotear, ¿verdad? Casi nada. Eso, pa' picotear. Casi nada, ¿eh? Pues nada, eso es lo que hemos traído de la calle, ¿verdad? Porque vaya como estaba hoy la calle. De la calle no, niña. Bueno, de la calle no. Supermercado, ¿no? Nos hemos cogido el contenedo. Del Costco. Del Costco. Bueno, sí, esto sí lo hemos comprado en el Costco. La empanada y la milhoja la hemos comprado en el Costco. Y el Costco de crema no lo he encontrado nada más que en el Mercadora por ahora de crema, ¿vale? Porque los demás eran de nata. Yo de nata, como que no. Por ahora porque ella piensa en otros sitios. No, hay un supermercado que lo traen de crema, pero todavía no estaba. Pero va a ser que no. Va a ser que no. Claro, es que todavía es que lo hemos comprado muy pronto, Juan. Y ya se lo queda que llegue mañana. Que llegue mañana, ¿vale? Que llegue mañana, que llegue mañana para comernos todo esto. Anda que no, ¿eh? Bueno, pues vamos a guardar, porque hemos venido a casa de semana a guardarlo todo en la nevera. Porque en nuestra nevera ya teníamos bastantes cocereros que habían. Y ya hemos aprovechado para traer las bebidas, para traer las sillas. Bueno, lo que nos hacía falta, ¿verdad, Juanillo? Es verdad, porque luego mañana por la tarde, cuando venimos para acá, venimos supercargados. Claro, y queremos arreglarlo y salir de casa y no tener que venir cargados. Digo, pues nada, lo hacemos ahora y se nos acabó. Bueno, pues le vamos a dar un beso a los amigos, porque la verdad es que estamos cansados de dar toda la tarde huerta, ¿verdad, Juan? Una mejilla. Coche para arriba, coche para abajo. Coche para abajo. No hemos parado para nada. Y ahora, Juan, lo que se va a hacer es ponerse la batamanta, que ya está seca y limpita y con suavizante. Y ahora yo voy a casa una duchita. Y a ponerse el pijama. Los cárceles vienen gordos las babuchas. El pijama y encima la batamanta. Y la batamanta. Casi nada. Casi nada. Eso, si no me pongo también el gorro, ¿eh? Y si no, el gorro, ¿verdad? Que no se lo quita, desde que nos regalamos. Que esto no me lo quito ni pa' cagar. Pa' nada. No se lo quita pa' nada. Pa' nada. Bueno, amigos, pues vamos a dar un beso muy grande. Que paséis un feliz año, ¿vale? Una buena entrada de año. Y nos vemos en... Que lo paséis bien. Que lo paséis muy 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 bien. Claro. En familia, eso sí, con mucho cuidadito. Que ya sabéis cómo están las cosas. Que hay que tener mucho cuidadito. Juntarse, ¿verdad? No rebujarse. Eso sí, verdad. Y guardar la seguridad. Y ahora sí, os vamos a dar un beso muy grande. Y nos vemos en el próximo vídeo de las rutinas de Juanjo. ¡A un family! ¡A un family! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! ¡Woo!